¡Bala de fuego! ¡Bala de fuego! ¡Toma esto! ¡Fuego! ¡Detente! ¡Corte divino! ¡Explasiva! ¡Fuego! ¡Fuego divino! ¡Belanca! ¡No me llame flechas! ¡Bala de fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Infrazuelo! ¡Corte divino! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Corre aquí! ¡Contra el asignatorio! ¡Bala de fuego! ¡Contra el asignatorio! ¡Corte divino! ¡Fuego divino! ¡Strahe aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego! ¡Oh, no! Tu pelo está arruinado. ¡Y ya! ¡Fiebre de baile! ¡Fuego! 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 ¿Eso es todo?